Mi nombre es Lidia María López Quiroz, Presidente Canidal, Delegación Muglera. Sabemos de que parte del artículo 4 constitucional es el derecho a tener salud y que debe estar involucrado en toda la parte pública, incluso hace la exaltación a los padres de familia en cuestiones a los menores. Por esta parte es importante porque es la misma ciudadanía la que atañe a lo que viene siendo un problema en cuestiones del tabaco. Se ha debido hacer la invitación a los sectores productivos e iniciativas privadas. Hace dos años, en el 2014, inició al COEPRISC hacernos la parte de reglamentación en los espacios 100 litros de tabaco. Yo como representante de Cama de Caridad, en los restaurantes, en lugares internos cerrados, está prohibido completamente normal. Son espacios 100% libres de buen tabaco. Incluso, o sea, hemos hecho la parte extensiva a terrazas. Puesto que la ley está que en caso de tener, estaba así como si yo un verificador y era de checar. Oye, esto es tu restaurante, espacio para verificar si tienes espacio por 100% libre de tabaco, una terraza. Dice, ah, sí, tengo la terraza. Dice, no, no, sabes que no te conviene. Mejor manejala también la terraza 100% libre. Porque al momento que tú dices, sí, empieza, tienes que tener las puertas manuales, haciendo para unas puertas, pues sí, las que vienen siendo motorizadas. Que tiene que entrar, salir, no tiene que haber ningún contacto. Dijo, mejor las flechas. Ok, terrazas se están ampliando también para que sean si espacios 100% libre. Incluso, digo, nosotros tenemos dos años a la fecha, en los espacios cerrados, restaurantes, lugares públicos, 100% libre de humo y tabaco. En los establecimientos no hemos dejado de vivir. La gente ha creado una conciencia. Es padre porque ya la gente dice, oye, si quiere fumar, se sale lo más distante. Incluso ya ni en la central, los establecimientos están. Es la parte de humedad y de hoy, es el acuerdo de salud y todo eso. Entonces, la gente va agarrando esa concientización que quieres o no. O sea, ya te viene la misma pérdula. Te admito que al principio es un poquito medio difícil. De que la gente dice, ay, sabes que no puedo fumar. Pero ya la gente va creando esa conciencia. Y ya empieza a ver los letreros por todas partes. Y dice, ah, no, o sea, no, y ya lo dejó un lado. Ahorita en Sinaloa estamos trabajando en los establecimientos con lo que viene siendo ese primer estado. Y promover lo que es el distintivo ese. Enfocado en la parte de salud, donde llegamos, hace tres meses, con una entrega de certificaciones. Donde entregamos a ochenta restaurantes. Lo que era el distintivo, ¿a qué va este distintivo? A cuidar más que nada lo que viene siendo la salud de nuestra gente, nuestros confesantes. Estamos con el señor Echeverría, secretario de salud de mi estado. Y es decir, oye, sabes que vamos a combatir lo que viene siendo la obesidad infantil, los índices de diabetes. Lo que viene siendo cuidar la parte del ambiente. Estamos con nosotros a través de Jogame Romesa, México Sano. Y empezamos con una carta de decir, sabes que tantas calorías, realmente saludable. Cuidado, manejo de alimentos. Y nos metemos a la parte del ambiente. Y los establecimientos tienen que ser espacios 100% libres de un buen tabaco. Entonces tú ya llegas a un establecimiento implicado y ves un distintivo ese en tu cuerpo. Y en la parte del compromiso del restaurantero, del establecimiento, comedor industrial. Y sabes que yo te cuido, yo te protejo, estoy al tanto de tu salud. Y eso te da como una confianza, como comenzar a decir, pues adelanta, o sea, puedo comer abiertamente. Y es la parte, yo creo, que nos falta mucho impulsar. Es decir, no esa parte de contraataque, que aquí no puedes fumar, estoy en contra de lo que te gusta. Sino hay que voltearlo. Hay que decir, sabes que yo te cuido, yo te protejo, yo evito que te enfermes de esto. Yo creo que las campañas deben estar focalizadas por ese lado. Es la parte de ser conscientes y saber que la salud es primero que nada. O sea, no es por ellos mismos. Hay que empezar a involucrar. Hay que ver por las terceras personas. De ellos de manera personal, sabes que yo fumo y no quiero dejar de fumar. O sea, hay que decir, sabes que estas son las razones. Necesitamos grande como políticos, como líderes de gremios, como empresarios, como ciudadanos. Le debemos, tenemos un compromiso con nuestra sociedad. Y ese compromiso está basado en cierta manera a la parte fundamental de la salud. Hay que socializar para concientizar. Y esto es algo muy importante. Porque si la gente realmente no tiene una noción del panorama completo, de lo que viene siendo, lo que perjudica a la salud, aquí daña a lo que vienen siendo los niños y todo esto, y que se va haciendo toda una tendencia, realmente viene a verse en complicaciones. A lo mejor de manera personal, ellos dicen, ay, si es que yo fumé, yo quiero fumar libremente. De todas partes no se trata, aquí no se trata de casos particulares, sino de más allá por la ciudad. Debe ser una sinergia, completamente es una sinergia donde debe ser la colaboración. Y parte de la gente que debe impulsar debe de hacer la Secretaría de Salud a través de los medios de gobierno. Pero yo creo que es de organizar, incluso desde tu casa, la parada de los valores de tu hogar, de cómo fomentan los padres a los hijos el consumo, lo que viene siendo el tabaco, las posiciones de salud, de cómo cuidar, de cómo la exhortación debe venir desde casa, desde el hogar, para que no llevarle a estos problemas a consecuencias y después sea más fácil, más difícil y mejor dicho de tener.